Y ahora pasamos por aquí. Y ahora pasamos por aquí otra vez y nos vamos de cromista. Tenemos que pasar por aquí la bici. Buen caminado. Buen caminado. Buen caminado. Buen caminado. Buen caminado. Buen caminado. Y el canal. Pues hace solecito, pero un virujo un poco frío. Decía el tiempo que iba a estar nublado, pero mira, está todo despejado. Buen caminado. Hemos cambiado de orilla porque aquí no da más el sol. Porque vamos por ahí por la sombra y nos estamos quedando pajaritos. Buen caminado. Buen caminado. De las escultas funcionan. Fijan las puertas. Ah, sí. Sí, pero... Ah, bueno, sí, suben hasta aquí. Porque esto lo han hecho después de estar mejor con ustedes. Esa es cosa que es unica. Esa es una comida. ¿Todo bien? Hasta una de aquí. ¿Hasta la hora de campo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Pues a la hora de arriba. Aquí ha puesto cinta ya nueva. Y en teoría pues puede subir desde allí abajo. Va metiendo el barcito llena de agua, directa la siguiente, llena de agua, directa la siguiente... Pero el barco siempre es en el centro porque si no... Si no se te llena de agua como está ahí, claro. Y entonces llegas a este nivel y continúas para adelante, como los de Alicante. Y aquí hay un cruce a nivel del canal con el río Carrión. Estamos en el río Carrión ahora. Aquellas son las exclusas que habéis visto ahora mismo. Viene por ahí el agua. Esto es el Carrión, que va para aquí a la derecha y el canal que sigue para acá. Entonces el agua esta del Carrión, veis que es más oscura, se mete para acá. Esto va por la izquierda, ¿eh? Vamos ahora por la izquierda, sí. Y el agua aquella que viene del Pisuerga se mete toda para acá, para el río Carrión. O sea, ahora desde aquí el Carrión lleva el agua del Pisuerga. Tócate los cojones. Pues se nos está anulando. Y ahora, como tiene las aguas del Carrión, pues está más oscurita el agua. Este es el sitio más bonito. Más salvaje. Este es un tramo de la etapa que nos tiene muy sorprendidos por la cantidad de vegetación y la buena sombra que da, sobre todo para la época del verano. Como podéis ver... Anda, mira. Se aproximan dos canalistas. A ver quiénes son. Coño, si es el Peri. La recta interminable. El canalista del Peri y Juan Trotamundo. Mira cómo se alejan. Van como a lo menos a 40 kilómetros por hora. Veis que es muy bonito y muy frondoso el paisaje. Y ahora estamos en el Serrón. Aquí hace una Y al canal y se bifurca. Aquello va para Medina de Río Seco. Y este baja a Palencia y Valladolid, que es donde vamos nosotros ahora, a Palencia. Vamos aquí. Aquí no digo nada porque no se me oye. Bueno, amigos. Hemos llegado a la Plaza del Ayuntamiento de Grijota. Como veis... ¡Anda! Dos ciclistas. La Iglesia. Y el Ayuntamiento. Y aquí, el Peri. Aprovecho estos momentos para recomendaros Biciclitín Forte. Pomada super suave para la zona intercular. Aloe vera del Mercadona. Hasta siempre, amigos. Un y media. Estamos en Grijota. Hemos comprado viandas. Hemos comprado viandas. Mirad que chalecitos más chulos hay por aquí. Eso es el canal, esto que está aquí delante. Y esto es la zona de recreo. La zona de picnic. Seguimos con cecina de burro. Lo que sí se puede hacer es esto en una jornada. Vinito Ribera del Duero. Almendritas. Yo lo venía hablando con... Y sobrado. Y estamos ya, pues, al ladito de Palencia. Que no, Alberto. Que no, que no. Que no estás bachándome la sierra. Esta que era mentira. Acabamos de comer y seguimos pedaleando, como está mandado. Pasando penalidades. Pasando penalidades. Y todavía no ha llovido. Llegamos a Palencia ya, por la parte de atrás. Ya estamos en Palencia. Ahora solo nos queda buscar el coche.